¿Qué es la derivada en definición? Por ejemplo, en el campo de la física, para medir la velocidad promedio en la que un objeto se mueve con respecto al tiempo. Bueno, el ejercicio dice así, f de x, 3x más 5, esa va a ser la función. Y ahora, nos dicen que la derivada en definición, su forma va a ser límite cuando h tiende a cero, es igual a f de x más h menos fx sobre h. Entonces, ¿cómo se aplicaría en la fórmula? Sería así, límite cuando h tiende a cero va a ser, esta x se le va a reemplazar x más h, o sea, se va a reemplazar este término por esa x. Así, 3x más h más 5 menos, y lo podemos poner todo entre paréntesis porque acá no cambia, entonces podría ser 3x más 5. Todo esto sobre h. Ahora, colocamos de nuevo, límite cuando h tiende a cero, va a ser a. Ah, entonces, no podemos olvidar que este 3 va a multiplicar tanto con la x como con la h, y que este negativo va a afectar a toda esta ecuación. Entonces, sería 3x más 3h, ¿por qué? Porque ha multiplicado, más 5, y acá este negativo afectaría a toda la fórmula cambiando de signo al signo contrario, que sería menos 3x menos 5. Todo esto sobre h. Aquí, en este paso, ya podemos ver como varios términos se eliminan quedando en cero, como este 3x y este menos 3x, que al restarse dan cero. O como este 5 y este menos 5, que al restarse, todos estos dan cero. Solo quedándonos con límite cuando h tiende a cero, que va a ser igual a 3h sobre h. Aquí nos podemos dar el look como que acá hay h y acá hay h, poder cancelarlos a los dos. Y ahora sí, podemos aplicar el límite, que es límite cuando h tiende a cero. Y con solo quedando 3, no hay h por quien reemplazar. Entonces nos quedaría que la derivada de este t de, o sea, la derivada de 3x más 5 va a ser igual a 3. Entonces nos quedaría que la derivada de este tiende a cero, que va a ser igual a 3x más 5, que va a ser igual a 3x más 5.